¿Cómo avanza el acercamiento con los grupos magisteriales? ¿Y en esto, desde que usted es Ministra de Educación, ellos no han colaborado con ustedes? Yo no he dicho eso. No. Para trabajar, para poder desarrollar. Lo que he dicho es que tenemos que trabajar. La época de los insultos y los gritos y las reuniones de ocho horas y se hace lo que yo digo o nada, se acabó. Aquí tenemos que abrir el espectro porque el país merece que todos tengan participación. Tenemos gente muy valiosa en el sistema que hoy está participando de todo lo que estamos haciendo con unos aportes significativos, muy importantes y tenemos que darle la oportunidad a todos.